hola qué tal escorpión les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial en la que vamos a analizar tus retos en el amor para este 2022 también vamos a hablar un poquito de salud y de temas de los dineros para este año vamos a ver qué vienen para ti con el terro de ocho c en las cartas españolas de norman el oráculo de sabiduría y el terro de las muñecas así que vamos a comenzar con muchísimas ganas de esta tirada para ver cuáles son tus retos en el amor salud dinero y amor vamos a comenzar con la parte de los retos en el amor y las claves de este año escorpión parece que vienen por ahí varios eclipses en tu signo sol luna ascendente o venus tira la general toma lo que te resuena escorpión vamos a ver los retos que vienen para ti es la carta del florecimiento la carta de que sofrerían la carta de la confianza la carta del avance la carta de las vidas pasadas y la carta de las posibilidades son unas cartas la verdad yo creo que de las mejores del tarot 8c quizás la única un poquito más negativa pero no tanto es la esquizofrenia bien pues comenzamos con estos retos que vienen para tiene el amor viene para ti una época digamos casi casi dorada de madurez de estabilización todo lo que deseas pareciera que se va a dar así que con tus ojos en una buena persona y también con tus ojos en un buen trabajo para que esto se dé a veces el amor nos llega y nos vamos por personas interesadas o manipuladoras así que escoge bien para que este florecimiento lo disfrutes pareciera como que la vida en este 2022 te pone dos opciones de frente y no sabes exactamente por cuál decidirte es momento momento de tomar decisiones positivas y de avanzar con una de esas dos propuestas amorosas y justamente te pide la carta un poquito de paciencia quizás salir con ambas personas que las conozcas mejor y luego tomar esa decisión importante pero pareciera como que ambas personas que vienen en tu vida te conectan mucho contigo y no va a ser fácil tomar la decisión es una energía de un contacto del 2021 y una energía de un amor futuro bien en el amor que te aconsejan es momento de un salto de fe es momento de confiar en esta conexión quizás salgan las cosas bien quizás salgan las cosas mal siempre es una cuestión de suerte un poquito en el amor aunque analicemos y tratemos de conocer esta persona no siempre la conocemos al cien por ciento pero esta vez te vas a lanzar para tener una relación amorosa y pareciera como que la persona o tu conexión te va a corresponder tu conexión viene de romper cadenas de separarse de terminar una relación de larga duración y lo quiere hacer contigo así que ambos van a hacer un salto de fe confiar y comenzar con muchísimo empuje esta relación amorosa quizás la característica justamente de esa persona de la cual debes de cantarte o debes elegir es una persona que tiene un pasado un poquito pesado que ha transformado que ha cambiado y que quiere un objetivo contigo y que más o menos tienen un objetivo en común las vidas pasadas nos habla de un ciclo que tienes que cerrar con el pasado de muchos recuerdos de muchas nostalgias de personas fallecidas que están en tu mente y en tu corazón y que de alguna manera algunas de estas personas o de algunos de estos entes tienen algún presencia en tu vida quizás a través de sueños quizás te indican un camino a seguir es momento de hacerle caso a tus a tus ángeles y a tus personas de vidas pasadas bien la carta de las posibilidades es una carta que me encanta a mí muchísimo y es que vienen para escorpión muchísimas oportunidades no sólo una sino muchas hay un abanico grande en cuestión de oportunidades no sólo en cuestiones amorosas sino también de negocios de trabajo o de estudiar en el extranjero escorpión tiene todo un abanico importante y vas a ver exactamente seleccionar sus intereses e ir por ellos así que el 2022 es de muchísimos sueños de lanzarte un poquito y confiar en una relación amorosa y de tomar decisiones porque por ahí podría haber una decisión que no es tan fácil y hay que analizar muy bien esta conexión y cuáles son tus claves para este año pues es muy importante que estés aceptando los cambios tienen para ti cambios positivos que ya has experimentado en el 2021 y en este 2022 se afianzan y cada vez te sientes mucho más cómoda o cómodo en el nuevo rol que has adquirido con tanto esfuerzo dos de los cuatro eclipses del año van a caer en tu signo así que tendrán pues mucho influencia en ti lo que te llevará a tener una imaginación desbordante y una creatividad muy fuera de lo común tus retos más importantes para este año es volver a caer en errores del pasado que te hacen daño sé firme en tus decisiones y no recules es decir no te hagas para atrás es muy importante porque te puede llevar a confundirte y creer que te has equivocado al tomar ciertas decisiones lo cierto es que todo es todo lo contrario si te mantienes firme en las razones que te llevaron a decidir ciertas cosas te sentirás más segura o más seguro algunas cicatrices aún están demasiado recientes y puede llevarte a confusiones innecesarias así que no te hagas líos en este 2022 está repleto de cosas mejores para ti y vamos a ver que viene en cuestiones amorosas para mis queridos escorpioncitos y escorpioncitas antes de comenzar en el amor vamos a ver de manera general que viene para los hombres y que viene para las mujeres inmediatamente después la tirada del futuro amoroso vamos a tomar estas cartas que salieron te sale el 6 de oros el 3 de oros y el rey de bastos viene una alianza importante con una persona trigueña que te va a proponer algún tipo de negocio o algún tipo de trabajo viene felicidad y estabilización por las actividades que vas a hacer pareciera como que en el pasado no te dieron la oportunidad de tener este puesto tú anhelabas tener este puesto de poder o de liderazgo o de coordinación de equipos o de enseñanza o de aprendizaje anhelabas este puesto y ahora esta persona trigueña te va a dar esa oportunidad pero es muy importante que muestres seriedad ímpetu, orgullo y sobre todo responsabilidad de organización para seguir manteniendo ese puesto porque es muy demandante quizás te implique trabajar un poquito más de horas pero mis escorpiones lo van a sentir como si fuera absolutamente un trabajo rutinario porque te va a encantar mucho tu trabajo quizás alguien de Géminis está pensando en ti bien el 5 de copas el rey de espadas el 7 de espadas bien estabas más bien estabas por ahí esperando una propuesta quizás fuiste a una entrevista quizás presentaste un proyecto y de pronto no no recibiste respuesta y pues diste un carpetazo de esta situación porque pensaste que no les había interesado o que otra persona lleno tu lugar en fin muchas cosas pensaste y me dice que esta persona pareciera que fue por problemas económicos que dejó tu puesto de momento en stand by pero en este mes de enero 2022 te va a volver a llamar para otra entrevista y para ofrecerte un contrato bien por acá te sale el 6 de copas el as de copas el caballo de espadas me encanta esta tirada amorosa voy a poner un poquito más el 4 de oros el as de espadas y el 4 de espadas bueno este caballo de espadas puede representar tanto a una mujer como a un hombre parece que sale otra carta más bueno puedes representar tanto a una mujer como a un hombre ah no aquí va ok y me habla de que alguien está enamorado secretamente de ti déjenme bajar la cámara porque parece que se ve muy alejada la toma ahí estamos bien es una persona que está enamorada de ti en secreto te ve como un amor platónico como algo que quizás es imposible es una persona sumamente honesta muy estricta consigo mismo que tiene sentimientos hacia ti pero que no es fácil decírtelos porque están en un contexto o laboral o profesional o algo que tiene que ver con la parte de los negocios entonces no es fácil para esta persona decirte tus sentimientos sin embargo mis escorpiones comienzan a intuir algo de esta persona porque en sus ojos se ve el amor y la pasión que sienten por ti y sobre todo en el trato que tiene contigo que pareciera pues un poquito diferenciador y un poquito mucho más tierno contigo esta persona se ha alejado de tu vida quizás por temor a sus propios sentimientos pero muy pronto esta situación como que le va a explotar en su misma mente porque no puede olvidarte lo ha intentado ha intentado olvidarte ha intentado alejarse de ti ha intentado salir con otras personas ha intentado ocuparse en su trabajo pero sigue y sigue pensando en ti esta persona piensa muchísimo en ti y hay un sentimiento amoroso muy fuerte tanto que sigue aquí con cierta nostalgia tiene que tomar muy pronto una decisión con las espadas y nos dice que con seguridad esta persona muy pronto te va a hablar lo que sucede es que en su vida pareciera como que no todo ha salido miel sobre hojuelas tiene problemas económicos y tiene también problemas que tiene que resolver con una anterior pareja sin embargo te va a escribir una carta esta persona con muchísima seguridad piensa mucho en ti va a decirte cosas en ese mensaje puede ser un whatsapp puede ser en redes sociales que aunque va a intentar ser amable tierno y lindo pareciera como que te va a decir cosas que no tiene que ver nada con los sentimientos simplemente como este clima como el en su trabajo como te ha ido a ti cosas pues simplemente porque no sabe qué decir o cómo acercarse así que pues el consejo para los hombres del signo de géminis es que si tienen por ahí un contacto que les gusta y su intuición les dice que esta persona gusta de ustedes es momento de avanzar con esta persona porque tiene miedo de ofenderte tiene miedo de molestarte y te quiere muchísimo así que dale un avance dale una pequeña noción de si le gustas o no le gustas para que esta persona también comience a avanzar de lo contrario pues esta persona simplemente se alejaría de ti y no daría la cara para seguir adelante con este sentimiento o decirte una declaración aunque tenga muchísimas ganas de decirte lo se lo come el sentimiento porque en el pasado le hicieron muchísimo daño entonces no va a ser fácil para esta persona declararse tiene miedo a ser rechazado o ser rechazada bien para algunos de ustedes esa persona puede ser un militar o una persona sumamente importante que se fijó en ustedes vamos con la tirada para las mujeres del signo de escorpión vamos a ver qué viene para ellas ok para las mujeres del signo de escorpión te sale el as de espadas el cuatro de espadas el tres de bastos bueno dificultades para que una relación amorosa se lleve a cabo por el impedimento por el impedimento de un papá o de una mamá que no está de acuerdo con esta relación amorosa sin embargo hay muchos sentimientos correspondidos nos dice que tienes que tomar decisiones con esta persona hablar claramente de tus sentimientos obviamente sin hacer una confesión amorosa pero sí haciendo algún tipo de insinuación porque de lo contrario esta persona no va a tomar decisiones pareciera como que la energía de mis escorpiones de parte de sus personas especiales o de sus conexiones es no tomar decisiones y no avanzar y pareciera como que escorpión tiene que dar ese paso sin embargo yo les recomiendo no declararse hay muchas formas de hacerlo sin hablar de los sentimientos por ejemplo abrazar a esa persona agarrarle la mano darle un beso en la mejilla y ver cómo reacciona y de ahí ver si sigues o no para saber si esta persona te quiere o no te quiere pero sin embargo alguien quiere una unión contigo pero hay dificultades pues hay alguien en medio bien te sale el rey de bastos el 5 de oros el 3 de oros dinero que te va a llegar muy pronto gracias a un hombre trigueño trabajador esta persona estoy viendo en su nombre una D una M o una L es una persona sumamente importante que pues te ha tardado un ratito en pagar pero pareciera como que el proyecto ya quedó quiere arrancar en este mes de enero y viene para ti un adelanto importante es una fuerte cantidad con el 5 de oros el 3 de oros así que escorpión fíjate en que vas a invertir ese dinero por acá te sale el 5 de espadas el 6 de bastos y el 2 de espadas bien mis escorpiones tienen ganas de hacer un viaje en este primer trimestre del 2022 pero se encuentran con varias dificultades quizás el dinero que aunque quiste haya plasmado va a tardar un poquito en llegar quizás llegue a mitad de enero o finales de enero y también otro tema que le preocupa a escorpión es el tema del COVID del Omicron así que ese ese viaje quizás vaya a tener que posponerlo por algunos meses quizás para quizás para marzo o abril se realice este viaje o esta o esta locomoción pero el 2 de espadas me dice que pareciera como que en este viaje no vas a ir solo o sola y no estoy hablando de un hermano o una hermana ni una amiga estoy hablando de una pareja así que pareciera que algunos de mis escorpioncitas van a hacer viaje de pareja o por lo menos si no no están visto muy pronto va a suceder esta persona te va a proponer un viaje obviamente mis escorpiones y escorpioncitas que son muy tradicionales no van a aceptar ese viaje pero mis escorpioncitas que estén abiertas a esta situación y que estén enamoradas van a aceptar ese viaje te sale la sota de bastos el 3 de copas el 6 de espadas conversaciones con una amiga posibilidades de un acuerdo o de un emprendimiento con esta amiga en el cual les va a ir muy bien esta amiga te quiere muchísimo y te apoya en las buenas y en las malas y lo que tú digas es ley para esta persona bien vamos con el destino amoroso y les comento que voy a hablar un poquito también de salud y de trabajo con el tarot de las muñecas destino amoroso para escorpión vamos a ver que viene y antes de comenzar me gustaría analizar la energía tuya y de tu persona especial en caso de no tener persona especial es tu destino amoroso ok para ti es la energía de las lágrimas y de la alegría y la tristeza pareciera como que en este 2022 vienen sorpresas sentimentales cosas agradables pero también personas del pasado que te traen recuerdos tristes es momento de controlar esos sentimientos no mostrarlos ante los demás para que no te sientas más sensible frente a las situaciones ni tampoco dejes de que alguien te manipule o te lastime ni tampoco permitas que los recuerdos del pasado te traigan tristeza eres una persona única eres una persona muy linda muy amable muy honesta entonces valórate quírate y protégete frente a esa persona del pasado que llega quizás con palabras hirientes quizás con palabras que te saquen un poquito del lugar así que cuídate y protégete muchísimo y evita llorar en público quizás llorar en tu cuarto contigo misma solas pero evita mostrarte sensible o triste frente a las demás personas porque por ahí podrías este ponerle las cosas fáciles a tus enemigos o las personas que no te quieren bien enemigos velados que no sabes que son tus enemigos y que tampoco te quieren bien así que los sentimientos para tu cuarto y tú muéstrate fuerte alegre en el facebook no hables demasiado de ti lo menos posible para no generar por ahí envidias quizás por ahí una foto o algo que tenga que ser relevante pero no hables mucho de tus sueños ni de tus proyectos para no generar envidias bien la energía de tu persona especial es aceptar el amor pareciera que tu persona especial tiene mucho que ofrecer mucho que darte sobre todo la ternura que estabas buscando es una persona sumamente cariñosa esta que viene para ti bien vamos a ver qué te dice ahora sí en el destino amoroso con Lenormand se volvieron muchos vamos a revolver mejor aquí salió una la tomamos salieron varias las tomamos bien wow te sale la carta del anillo en la parte principal de la tirada el anillo y la estrella tu sueño imposible se va a hacer realidad vienen dos propuestas amorosas que te llevan a destinos diametralmente opuestos hay muchos rumores mucha gente que va a hablar pues tanto en tu favor como en tu contra y también de tus conexiones así que no escuches mucho lo que dicen las terceras personas tiene una relación amorosa para una mujer en caso de ser hombre nos habla de que tienes pues mucho instinto en cuestiones de negocio tienes buen ojo y también eres una persona que busca una mujer sumamente comprensiva y amable contigo estás buscando algo que sea diferente de tus relaciones pasadas bien pues viene alguien importante a tu vida pero si hay que cuidarse un poquito porque este zorrito tiene otras intenciones no únicamente de amor busca utilizarte y busca manipular de así que saca tus garras escorpión para evitar que otra otra vez otra persona te vuelva a hacer daño y diríamos si esta persona tiene un lado bueno si quizás si tiene un lado bueno que te guste muchísimo porque es una persona sumamente sociable muy atractiva pero es una persona que oculta cosas que roba ideas y es una persona que a la larga te vas a dar cuenta de su lado B y es un lado que definitivamente no te va a gustar sin embargo hay la posibilidad de un compromiso con este zorrito pero vamos a ver con qué otra cosa porque aquí claramente nos dice dos opciones el caballo la amante el amor y la llave bueno te llegan noticias de una persona que busca una relación casual pero sin embargo como pudiera enamorarse de ti podría ser una relación de largo plazo tienen resoluciones y aclaraciones con esta persona y esta persona te va a escribir muy pronto pero hay que ser en los dados la casa el libro el laberinto y la la lupa bueno la suerte está de tu lado en cuestiones amorosas mucha gente te va a buscar nosotros a través de las redes sociales sino también en tu domicilio y nos dice que hay una persona que se acerca a tu vida que tiene muchos secretos algunos se los va a desvelar quizás por la confianza que le generes pero otros los va a seguir guardando nos dice las cartas y te recomienda que investigues un poquito más a esta persona quizás a través de google quizás a través de algunas conexiones o algunas amigas en común porque pareciera como que hay un tema de una tercera persona en esta relación un triángulo amoroso pudiera ser casado o casada en fin entonces hay que investigar esta conexión antes de tomar esa decisión bien vamos a analizar también el tema del amor con el tarot de las muñecas de manera rápida te sale la templanza alguien regresa a tu vida la carta de la fortuna viene cambiado o cambiada el 10 de copas viene con una propuesta amorosa bien en el amor si no tienes a nadie especial en tu vida es el momento de hacer planes en los que conocer gente porque estarás mucho más receptivo o receptivo al amor y si tienes una conexión especial habrá que cuidar ciertos aspectos para que la relación no sufra el desgaste de los años tu persona especial necesita mucho más de ti así que llevan demasiado tiempo en la monotonía esperando que algunos de los dos partes mueva una ficha y en este 2022 tendrás que llevar mucho más el timón tú para que este barco no se vaya a la deriva o se hunda intenta pasar más tiempo con amigas y crea nuevos círculos de amistades o con amigos y te vendrá bien conocer puntos de vista distintos bien en el tema de los dineros ay me encanta la carta de estrella la carta de las de varas y la carta de la emperatriz wow pareciera como que llegan los recursos necesarios para un emprendimiento tienes una idea y vas a comenzar muy pronto ese negocio te va a ir muy bien tiene una persona más que te va a acompañar en este negocio y van a avanzar muchísimo y viene dinero importante nos dice que aunque encuentres muchas dificultades sigue adelante porque al final vas a tener mucho éxito bien también nos dice que en tus finanzas va a pasar por un año excelente y por fin podrás hacer ese viaje con el que llevaba soñando desde hace tanto tiempo así que disfruta y de hecho ese viaje es muy probable perdón probable que te haga comenzar a tener más interés por labores humanitarias y voluntariados y que sea el comienzo de una gran aventura que continuará toda la vida vives cómoda o cómodo y no sueles tener problemas económicos pero en este 2022 viene con un plus que te hará estar aún mucho más tranquila o tranquilo en ese sentido bien vamos con el tema de la salud la carta del 3 de varas paciencia la carta del caballero de espadas el idealismo y la carta del 8 de copas la pregunta por ahí podría haber algún disgusto en la familia que te podría generar estrés o ansiedad así que evita las discusiones estás esperando respuesta de algún tipo de analítica sanguínea o de algún tratamiento médico el 8 de copas nos dice que tienes dudas sobre algún tipo de padecimiento y que es necesario buscar a un médico especialista sobre el área que preguntas por ejemplo si es riñón nefrología si es algún tema este que tiene que ver con temas de la mujer ginecóloga en fin algo que sea específico sobre lo que sientes en este momento y también es muy importante que te dediques a cuidar de ti hacer ejercicio es muy importante y también relajarte te va a beneficiar en todos los sentidos y debes de convertirte en una prioridad en los momentos críticos no quieras llegar a todo eres una todoterreno o todoterreno y siempre estás repleto de energía y ganas de comerte al mundo pero en este 2022 te llevará a bajar el ritmo quizás comenzar una terapia psicológica si es que la necesitas puede ser muy útil porque así podrás expresarte de forma abierta sin la sensación de ser juzgada o juzgado por los demás es muy importante salir a caminar mientras escuchas una buena música y puede ser un excelente comienzo para este 2022 escuchar música estar relajado relajada y sobre todo el tema de la meditación si no sabes cómo meditar te recomiendo buscar en youtube meditación guiada por último el mensaje del corazón dice suelta deja ir todo lo que no te hace feliz ahora así que suelta una conexión del pasado quien piensa en ti sale la letra r la letra i la letra a la letra doble l o l y la letra o alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó y como dicen en francés a la próxima bye bye